Presidencia de Jerónimo Carrión, 1865-1867 Jerónimo Carrión nació en Loja el 6 de julio de 1800 y murió en Quito el 5 de mayo de 1875 Sus padres fueron José Benigno Carrión Ludeña y María Josefa Palacio y Escudero Sus estudios primarios realizó en Loja y continuó en Quito y Cuenca Obtuvo el título universitario de doctor en jurisprudencia Presenció la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 Mostró interés en el nuevo estado y en la carta política dictada en agosto de 1830 Cargos desempeñados Jerónimo Carrión fue diputado a la Convención Nacional de 1845 Fue gobernador de la provincia de Azuay Vicepresidente de la República de 1856 a 1859 Su presidencia Jerónimo Carrión ascendió al poder el 7 de septiembre de 1865 Tuvo el apoyo de García Moreno Continuó con el severo centralismo en la administración de la hacienda pública Amplió obras Creó colegios públicos Respetó la Constitución Permitió la libertad de prensa Toleró los escritos del antigarciano Juan Montalvo El 6 de noviembre de 1867 Renunció por presiones políticas de los legisladores Se mantuvo alejado de la política hasta el día de su fallecimiento Trabajo realizado por Daniela Galarza y Micaela Llanes Alumnas del séptimo A de la Unidad Educativa Santo Domingo Sabio de Pomazqui Enero del 2015 Esta fue la biografía de Jerónimo Carrión Gracias